El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, INFE, organiza una nueva edición de la Feria del Empleo. Se trata de un conjunto de actividades y eventos que tienen como objetivo promover y dinamizar el mercado laboral de la ciudad y que este año se celebra en la Plaza de la Merced. La Feria del Empleo está dirigida a la ciudadanía en general, preferentemente en situación de desempleo y su objetivo es constituirse en un punto de encuentro entre el tejido empresarial local, las personas sin empleo y el público en general. El que más posibilidades creo es Prima, que está haciendo un plazo mayor y por eso aproveché la oportunidad. He visto que hay muchas más empresas, pero bueno, habrá que averiguar y a ver, porque la verdad que es que muchísima gente desempleada en Málaga, muchas ganas de trabajar, pero el empleo está un poco precario. Pues muy bien, lo que pasa es que para mí, por ejemplo, no hay mucho, pero bueno, está bien, vaya. Yo estoy intentando poner, de acuerdo al perfil que yo tengo y que me gusta, meter currículums y a ver si tenemos suerte y nos llaman para trabajar. He estado en Kiabi, en McDonald's, en Ikea, ahora he estado también en otra, que es para discapacitados, pero me han mandado para aquí, que aquí sí puedo meter el currículum. La feria reúne a una treintena de empresas de Málaga, donde los visitantes podrán conocer cara a cara a las empresas, sus ofertas de trabajo y presentar personalmente su candidatura o currículum vite. Han participado firmas como Primar, The Good Burger, Quirón Salud, Ikea, Optima, Renault Taermo, Tienda Animal, Oasis, Kiabi o Diver Nostrum, entre otras. Está viniendo bastante gente, sobre todo gente joven y que tienen ganas de empezar a trabajar, de introducirse en el mundo laboral. Tenemos que cubrir de camarera y de monitora de infantil, de cumpleaños y demás. Sí, tanto como nosotros como el INFE se queda con todos los currículos que se entreguen y nosotros para hacer nuestra selección y el INFE también para posibles futuras plazas. También se han desarrollado con éxito una serie de actividades paralelas a la feria, dirigidas a estudiantes y personas desempleadas que buscan una nueva oportunidad laboral con un contenido orientado a la mejora de la capacidad de encontrar empleo. El Cineforum Hablemos de Empleo, que se celebró en el Cine Albénit, la conferencia de Alfonso Alcántara, Cómo convertirse en un superprofesional en la sede de la Gerencia de Urbanismo, el seminario a cargo de Eliana Oliveros, que gira en torno a la actitud ante los retos laborales celebrado en el MIMA y el taller de teatro, en el que se escenificaba una mañana de entrevistas por parte de tres candidatos en el Centro Cultural Provincial, agotaron sus plazas al poco de convocarse. Recordarles que el Instituto Municipal de Empleo atiende al público en su sede de Tabacalera y en la céntrica calle Victoria de nuestra capital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!